¡Suscríbete al canal! American Fog, el pescuezo de ventaja, lo sigue por dentro del número 2, South Rebrilliant, tercera ubicación por fuera para el número 5, North Banger, en los últimos 150 metros. Cabeza a cabeza, por dentro del 3, American Fog la cabeza, lo sigue por fuera el número 5, North Banger en los últimos 50 metros. ¡Cabeza a cabeza por dentro del 3, por fuera del 5, define la tercera y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!